Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Todos los jugadores que han estado en la órbita del Toluca en este mercado de fichajes. El equipo dirigido por Ignacio Ambriz ya busca los servicios del atacante mexicano Eduardo Mudo Aguirre, que pertenece a la escuadra de Santos Laguna. Eduardo Aguirre está cotizado por el equipo lagunero en 6 millones de dólares, por lo que el Toluca ofrecería el delantero paraguayo Carlos González con valor de 3.5 millones y la diferencia en dinero. Santos ya recibió la oferta por el delantero y en ellos está la decisión final para el posible traspaso, según información de Bolavín. Por otro lado, distintas fuentes han trascendido que el atacante uruguayo, Abel Hernández, terminará contrato con el Atlético de San Luis en diciembre y no ha renovado su vínculo con la institución potosina debido a que no llegó a un acuerdo para una mejora salarial, por lo que quedaría como agente libre para el clausura 2023. De esa manera, tendría la oportunidad de fichar con cualquier equipo que le ofrezca una mejor propuesta para continuar su carrera en el balompié azteca y es que, además de los cuadros capitalinos, América y Cruz Azul y los Diablos Rojos del Toluca no se descartan a otros equipos interesados como solos de Tijuana. Además, de acuerdo con Francisco Montes, reportero de Fox Sports, Nacho estaría muy interesado en llevar al Toluca al mediocampista José David Ramírez y el defensa Steven Barreiro, jugadores de León. El Toluca tiene en agenda dos elementos más de Club León, José David Ramírez y Steven Barreiro. Al momento, solo están entre los deseos de Marcos Ignacio Ambriz, reportó Paco Montes en su cuenta de Twitter. El central Steven Barreiro, a quien la directiva Esmeralda colocó la etiqueta de intransferible, pero que a cambio ofreció a William Tecillo. Un nuevo reporte indica que Nacho Ambriz quiere a un lateral Esmeralda. En cambio, David Avión Ramírez, quien de acuerdo al periodista Juan Carlos Cartagena, estaría muy cerca de llegar a un acuerdo con la institución mexiquense e incluso ya estaría en aquella ciudad para comenzar a concretar su fichaje. El semestre pasado, Ambriz y Toluca lograron las contrataciones de Jean Meneses, Andrés Mosquera, provenientes de La Fiera, además de Fernando Navarro, quien también tiene pasado con Ambriz en el conjunto Esmeralda. Toluca volverá a la carga para reforzar al equipo luego del buen torneo que dio en la apertura 2022, donde terminó como subcampeón tras caer goleado ante Pachuca en la final. Por otra parte, el futbolista argentino Matías García está entre Cruz Azul y Toluca para el clausura 2023 de la Liga MX. El elemento está por dejar al FC Juárez, pero sigue teniendo mercado dentro del fútbol mexicano. Se trata de un extremo por izquierda ya de 31 años, pero que ha mostrado su capacidad. De acuerdo con información del portal Mediotiempo en su columna de toque filtrado, indica que él, Caco, García está en la mira de Cruz Azul y Toluca, de momento solo está siendo analizado. Es decir, no hay una oferta sobre la mesa para el jugador, pero es una de las opciones. Para la máquina podría significar su tercer refuerzo luego de incorporar a Ramiro Carrera y Augusto Laati, ambos argentinos llegados de Atlético Tucumán, mientras que los diablos, luego de disputar la final de la apertura 2022, están en tiempo de descanso sin anunciar bajas o llegadas. Por último, si bien la defensa es prioridad en este mercado de fichajes, no se descarta que haya refuerzos en la delantera, pues se ha llegado a mencionar que Camilo Zambetso o Carlos González podrían salir. Nacho Ambris tendría ya al jugador de ataque para cubrir la salida de alguno de los dos mencionados. El jugador por el que el Toluca estaría interesado juega en el Nacional de Montevideo y es menos. De acuerdo con el periodista Gibran Rodríguez, el Toluca está interesado en sumar a sus filas al uruguayo Juan Ignacio Ramírez. El Charroa pertenece al Liverpool de Uruguay, club con el que debutó en febrero de 2016 y se desempeñó hasta 2021, y posteriormente se fue prestado al Nacional Uruguayo.